Como parte de las actividades del Día Mundial del Turismo, directivos y representantes de universidades de Tlaxcala, participaron en el panel Turismo en Tlaxcala, aportes, retos y desafíos de las instituciones educativas, evento que organizó la Secretaría de Turismo del Estado y el Colegio de Tlaxcala. En su intervención, el director de la Escuela Superior Miguel Alemán Valdés, Juan Carlos Hernández Guaybe, refirió que la incorporación de una licenciatura en turismo en la entidad, ha servido para que más de uno se incorpore en la administración de su propio negocio. Que se puedan asumir como administradores y en ese sentido, una vez que creció la oferta educativa, por supuesto que ahora con todo el potencial que vislumbramos en todo el estado de desarrollo turístico, pues sigue jugando un papel sumamente crucial. Por su parte, Claudia Padilla Monroy, coordinadora de desarrollo turístico de la Universidad del Altiplano, afirmó que el área de turismo también requiere de investigación para que este sea exitoso. La visión que tiene esta licenciatura va enfocada en la promoción del desarrollo de una región no necesariamente, no exclusivamente Tlaxcala. Lo que puede desarrollar es el desarrollo económico y social de una región. Los participantes coincidieron en que el turismo debe ser sustentable y redituable. Destacaron además la importancia de la formación de cuadros en esta área. El evento fue inaugurado por el secretario de Turismo del Estado, Roberto Núñez Baleón, y por el presidente del Colegio de Tlaxcala, Alfredo Cuecuecha. Ahora, Noticias Belén Rodríguez.